Ay, Lucía, yo creo que es por las fotos. ¿Qué fotos? ¿Qué fotos? Estas. Ay, Dios mío. Lucía, espérate. Alfredo, tenemos que hablar. No nada de que al ratito, ahorita. ¿Cuánto por una sesión privada? Es una facilota. Sabrosa, zorrita. Las fotos apenas y te hacen justicia. ¿Qué fotos? Una mujer como tú, hermosa, talentosa. Merece una vida llena de lujos. No, 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 no. ¿Cuánto te costó que se metieran a mi casa a tomar esas fotos? Saliste muy bien. No, 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 no. No te voy a hacer daño. Mira. Tienes muchos fans. Te voy a obligar a que bajes esas fotos de las redes. Y te juro, por Dios, que te voy a meter a la cárcel. No me toques. ¡No me toques! No es mi culpa. Te ofrecí mi amistad a todo lo que tengo. Pero tú me desprecias. Ni siquiera volteas a verme. ¿A quién le pagaste? ¿De verdad quieres saberlo? ¿Aunque te rompas por dentro? Fue tu novio. Él te vendió, él te traicionó, no yo. Eso no es cierto.